Muy buenas humanos del YouTube, hoy les traigo una noticia alucinante. La NASA ha anunciado hoy 12 de junio de 2023 que podría existir vida en la Luna y de hecho se disponen a buscarla. Vida en la Luna, pero un momento, ¿no nos dijeron durante 60 años que la Luna era infértil y despoblada de vida? Pues bien, parece que los señores de la NASA ahora cambian de opinión radicalmente, así dice la noticia. La Luna, nuestro satélite natural más cercano, ha sido considerada durante mucho tiempo como un lugar sin vida. Sin embargo, un reciente estudio llevado a cabo por científicos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA ha revelado una interesante posibilidad, la existencia de microbios en la Luna. Este descubrimiento plantea la pregunta de si la vida terrestre pudo haber llegado al satélite y sobrevivido en ciertas regiones protegidas de los cráteres permanentemente sombreados en el polo sublunar. El equipo de investigación liderado por Praval Saxana ha señalado que las recientes investigaciones sobre la capacidad de supervivencia de ciertos microorganismos sugieren que podría haber nichos habitables en cuerpos sin atmósfera, como la Luna. Específicamente, los cráteres permanentemente sombreados en el polo sublunar podrían albergar microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas. La posibilidad más intrigante es que estos microorganismos podrían haber llegado desde la Tierra en misiones previas o mediante impactos de meteoritos. El descubrimiento de vida en la Luna, incluso si se trata de microbios terrestres, tendría implicaciones significativas. Esto ha llevado a la NASA a considerar cuidadosamente los sitios de aterrizaje para la próxima misión Artemis III, programada para fines de 2025. La misión Artemis III marcará el regreso de los astronautas a la superficie lunar después de más de medio siglo desde la última caminata lunar de la misión Apolo 17 en diciembre de 1972. La región polar del sur lunar, situada más allá de los 84 grados de latitud sur, se han identificado 13 posibles sitios de aterrizaje en esta área. Si alguna vez se descubre vida en la Luna, es probable que provenga de la Tierra. Los científicos sugieren que los humanos son los vectores más probables de microbios, dado los datos disponibles sobre nuestra historia de exploración espacial y los registros de impactos en la Luna. La posibilidad de que los microorganismos terrestres hayan sobrevivido en la Luna plantea una serie de interrogantes sobre la capacidad de la vida para adaptarse y persistir en entornos extremos. A medida que la NASA se prepara para futuras misiones en la Luna, la búsqueda de vida se ha convertido en un objetivo importante. Los científicos están estudiando en detalle los posibles nichos habitables y las condiciones que podrían favorecer la supervivencia de los microorganismos. Además de la importancia intrínseca de descubrir vida en otro cuerpo celeste, estos hallazgos también podrían tener implicaciones para la exploración futura de Marte y otros planetas. ¿No les parece sospechoso que ahora de pronto cambien el guión que nos estuvieron contando desde 1969? No sé qué pensarán ustedes, si es que piensan en algo que no sea sexo, fútbol y dinero. Un abrazo amigos y no olviden suscribirse y darle a like. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!